Bueno, vamos a empezar la clase de hoy resolviendo un par de problemas, lo que estuvimos discutiendo ayer. Bueno, ayer hablamos un poco sobre corriente, la definición de corriente en dos términos. Primero en términos de la cantidad de carga total que pasa por una región en un tiempo determinado y luego en términos de cantidades microscópicas como ser la concentración, la concentración, la carga de los portadores, la velocidad de arrastre que es la velocidad promedio a la cual se están desplazando. También definimos la densidad de corriente, es la cantidad vectorial asociada a la corriente. Hablamos también del concepto de resistividad que tiene que ver con qué tanto deja pasar o deja que sus portadores de carga de la nube electrónica sean desplazados, un determinado material. Entonces hablamos de la resistividad, hablamos de la ley de Ohm, que es la relación directa que tienen algunos materiales donde la densidad de corriente es paralela al campo eléctrico. También vimos que la resistividad no es una constante sino que es una función de la temperatura y sigue una ecuación bastante similar a la de la expansión térmica en términos de una constante que se conoce como el coeficiente térmico de la resistividad. Vimos también que en base a esa respuesta que tienen los materiales con la variación de la temperatura, pues podemos tener diferentes tipos o una clasificación de los materiales en términos de metales, semiconductores y superconductores. Y finalmente hicimos la deducción de la resistencia en términos de la resistividad y llegamos a una ecuación que usualmente a esta se le conoce como la ley de Ohm, que es el voltaje igual a la resistencia por la corriente. Aunque nos dimos cuenta que realmente esa no es la ley de Ohm, sino más bien una consecuencia de la ley de Ohm. Entonces vamos a resolver algunos problemas en base a eso. Ok, entonces el primer problema que vamos a resolver es el problema del Resnik. Vamos a copiar el enunciado. Esta temática en el texto de Resnik está abordada en el capítulo 32. Vamos a resolver el problema 32.4. Adelante. Ok, entonces el problema número 4. Vamos a copiar el enunciado. Bien, este problema me dice que tengo una pequeña, una corriente pequeña de 123 pico amperes que existe en un alambre de cobre cuyo diámetro es de 2.46 milímetros. Y que calcule la densidad de corriente y la velocidad de arrastre de los electrones. Ok, entonces vamos a copiar, a pegar el enunciado aquí en los apuntes. Muy bien. Ok, entonces vemos que como datos para este problema tenemos la corriente. Este, son 123 pico amperes. Recuerden que pico es el prefijo del sistema internacional para la potencia 10 a la menos 12. Y es importante mencionar que pico es del orden de 10 a la menos 12. También me están dando el calibre del alambre, que es el diámetro de 2.46 milímetros. Entonces con esto voy a calcular en el inciso A la densidad de corriente. Para calcular la densidad de corriente necesito conocer J. Recuerden que J se define como la corriente por unidad de área. En el caso de un alambre conductor, el área que consideramos es el área de sección transversal. O sea, el área que forma 90 grados con la dirección en la cual se mueven los electrones. Esa es el área pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. No lo pongo en términos del radio porque pues lo que me están dando es el diámetro. Finalmente esto me va a quedar 4 veces la corriente entre pi por diámetro al cuadrado. Vamos a sustituir estos datos. 4 por 123 por 10 a la menos 12 amperios. Es la corriente. Pi por el diámetro que es de 2.46 milímetros. 2.46 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Esto a mí me da 2.59 por 10 a la menos 5. Entonces tal vez me confirman si les da ese resultado. Confirmo, Lee. Muy bien. Entonces en el inciso B, esto es bastante trivial. Simplemente tengo que sustituir en la ecuación que nosotros ya conocemos. Solo hay que tener un poco de cuidado ahí en cuál es el área que tomamos a la hora de calcular J. Siempre tiene que ser el área de sección transversal. Porque obviamente ustedes saben que el cilindro tiene dos áreas. El área de sección transversal y el área superficial de la cara externa. Entonces en este caso obviamente consideramos que. Bien, entonces en el inciso B. En el inciso B tenemos que calcular la velocidad de arrastre de los electrones. Entonces para eso utilizamos la otra definición de J. Que J es igual a la concentración. Por la carga de los electrones. En este caso por la velocidad de arrastre. En la velocidad de arrastre. En este caso me queda J. Entre la concentración y la carga. Entonces aquí lo más importante de este problema es cómo calcular N, la concentración. Es la concentración. Recuerde que son los. El número de portadores. O en este caso sería el número de electrones. Por metro cúbico. Entonces para eso lo que hacemos es. Voy a ponerle de una sola vez aquí. Si se fijan en el enunciado. El problema me remonta. A un problema de muestra. O sea un ejemplo que está resuelto en el libro. En ese ejercicio se muestra cómo determinar esa concentración. Se llega a la conclusión de que N es igual a la densidad. Le voy a poner aquí un subíndice V. Para no confundirla con la resistividad. Entonces esta es la densidad de volumen. Por el número de abogado entre la masa molar. La masa molar. Entonces al hacer un análisis dimensional de esta ecuación. Pues uno se da cuenta de que las unidades que van a quedar. En el primer caso recuerden que esta densidad son kilogramos por metro cúbico. Y sabemos que el número de abogado son partículas por mol. Entonces en este caso serían electrones por mol. Y en el caso de la masa molar. Recuerde que la masa molar está expresada en gramos por mol. Pero en este caso obviamente vamos a convertirla a kilogramos por mol. Se me quedaría kilogramos por mol. Y eso pues me va a dar nada más metro. Electrones por metro cúbico. Que usualmente pues electrones no es una unidad. Así que usualmente solo se escribe metro a la menos tres. Ok, entonces ahora sustituimos. Sustituimos la densidad pues es 8.900. Recuerde que es un alambre de, me lo dice el mismo problema. Me dice que es un alambre de cobre. Entonces utilizamos la tabla de densidades que ya tiene el libro de texto. El número de abogado sabemos que es 6.022 por 10 a la 23. Y en el denominador tengo la masa molar. O sea la masa molar del cobre para ser precisos es de 63.546 gramos por mol. Y tenemos que pasarlo a kilogramos por mol para que tengan la cancelación de unidades correcta. Entonces sabemos que en un kilogramo, en un kilogramo tenemos mil gramos. De manera entonces que cancelo gramos, cancelo kilogramos, moles. Entonces, aquí tengo un error en las unidades de la densidad, que son kilogramos por metro cúbico. Metro cúbico, ¿no? Muy bien. Entonces, N, a mí me queda 8.43 por 10 a la 28. Electrones, bueno, tengámoslo de una vez así, solo metro a la menos 3. A ver si me confirman, si les da lo mismo. Confirmo, Lix. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora ya tengo la concentración. Lo sustituyo en la ecuación de la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre, pues es igual a 2.59. 2.59 por 10 a la menos 5 amper por metro cuadrado. Este es el resultado que encontramos en el inciso A para la densidad de corriente. Y la concentración, 8.43 por 10 a la 28 metros a la menos 3. Y la carga de los portadores, en este caso como son electrones, sabemos que los electrones tienen una carga de igual a positivo de... Los electrones tienen una carga igual al negativo de la carga fundamental. Sin embargo, nosotros aquí no ponemos el signo, porque siempre lo que buscamos es la magnitud de la velocidad de arrastre. O sea, el signo, lo único que me daría es en qué dirección se está moviendo, pero ya vimos que en un conductor eso es indiferente, ¿verdad? Se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha, porque ahí depende de cuál sea la referencia que nosotros tomamos. Ok. Entonces, a mí esto me da 19.2 por 10 a la menos 16. 19.2 por 10 a la menos 16 metros por segundo. Una cantidad extremadamente pequeña. ¿Confirmen si les da esto? Sí. Ok, bueno. Entonces, ahí tengo de muestra un problema típico de cálculos de corriente, donde usualmente, aquí estoy abordando básicamente los dos conceptos, el de corriente en términos de la densidad de corriente, y en términos de la velocidad de arrastre. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Quedó claro? En todo caso, que si hubiera puesto el signo ahí, licenciado, estaría mala la respuesta. No, no, no para nada. O sea, el signo del electrón. No, para nada. No, no estaría malo. Simplemente, bueno, ustedes saben que la velocidad es vector, ¿no? Cuando tengo una velocidad negativa, entonces, pues simplemente estoy asumiendo una... Tendría que tener una referencia para poder decir, pues, lo que se me viene a la mente primero si encuentro una velocidad negativa es que se va moviendo hacia la izquierda, ¿no? Pero decir que se mueve hacia la izquierda también es bastante ambiguo porque no tengo suficiente información en el problema y no es relevante definir una referencia en base hacia dónde se está moviendo la corriente, ¿no? Entonces, no, no estaría malo. Simplemente no es necesario. Aunque el problema no lo dice, ¿verdad? No dice que solo hay que calcular la velocidad de arrastre. Sin embargo, en la mayoría de estas ecuaciones, yo no lo puse aquí, pero el libro de texto a estas ecuaciones siempre les coloca barras de valor absoluto. Como decir, bueno, esto no me interesa poner el signo, solo me interesa poner el valor de carga. Entonces, así lo vamos a manejar. Pueden ver en el mismo libro de texto que le pone barras de valor absoluto. Así que no es necesario y tampoco lo pondría malo. Un problema donde ustedes hagan eso. Ok, ¿alguien más? Si no, pasamos a un segundo problema. Siempre del texto de Resnick. Ahora vamos a resolver el problema 32-32. Entonces, los problemas en esta temática son problemas bastante fáciles, por decirlo así, comparados con lo que vimos en los capítulos previos, porque son cálculos, la mayoría, bastante más sencillos en cuanto a la parte matemática. Casi solo es de sustituir a las fórmulas y todo, identificar los datos. No hay problemas avanzados en este tema. No hay. Así se los puedo decir claramente. No puede venir en el examen un problema de objetivos avanzados de este tema. De hecho, si ustedes revisan la tarea, encontrarán que no hay problemas de objetivos avanzados, porque no hay, o al menos dentro de la temática que estamos abordando, no interesa poner problemas tan complejos sobre esto. Interesa más que ustedes manejen el concepto. Entonces, ok. Entonces veamos el siguiente problema. Es el problema 32-32 del texto de Resnick. En este problema lo que vamos a explorar es la idea de la variación, de la resistencia con respecto a la temperatura. Entonces me dice que el foco de una linterna eléctrica de bolsillo común está especificado a 310 miliamperes y 2.90 voltios, siendo los valores de la corriente y del voltaje en las condiciones de operación. Si la resistencia del filamento del foco, estamos asumiendo que es un foco de los antiguos, no de los focos LED. Los focos antiguos usaban una bombilla con un filamento de tungsteno, y este filamento, al hacer pasar una corriente por él, sufrió un proceso que se conoce como la incandescencia. Se calienta, y producto de ese calentamiento, libera una cantidad de energía en forma de luz, y eso es lo que nosotros observamos como la luz visible. Estos focos se dejaron de utilizar porque son bastante ineficientes, en el sentido de que gran parte de la energía que consumen se va en calor. De hecho, si uno los tocaba, se podía sentir que estaban, después de un bastante tiempo de operación, se podía sentir que estaban muy calientes. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a explorar en este problema. ¿Cuánto es la variación de la temperatura que tiene? Entonces, ya casi no se usan. No voy a decir que ya no existan. Claro que sí existen. Tal vez si uno va al mercado, puede encontrar focos de estos todavía, porque son opciones baratas, y todavía se pueden encontrar. Ok, entonces me dice que si la resistencia del filamento del foco es de 1.12 ohms cuando está frío, o sea, una temperatura de 20 grados, calcule la temperatura del filamento cuando el foco esté encendido. El filamento está hecho de tungsteno. Suponga que la ecuación 14 se cumple entre los límites de temperaturas encontradas. La ecuación 14, que es a la que se refiere el problema, es aquella que nosotros escribimos como la resistividad en función de la temperatura es igual a la resistividad inicial por 1 más alfa delta T. Esa es la ecuación a la que se refiere. Entonces me dice que asuma que esa ecuación es válida en los límites de temperatura. De hecho, el intervalo de temperatura que vamos a trabajar es muy alto y es probable que no funcione la ecuación para cambios de temperatura tan abruptos. Pero el problema me dice que lo asuma de esta manera. Bien, ¿qué datos tengo entonces en el problema? Tengo la corriente, que son 310 miliamperes, o sea, 310 por 10 a la menos 3 amperios, y el voltaje, 2.90 voltios. Y además me da la resistencia para la temperatura de 20 grados. Ok, entonces, en este caso nosotros vamos a recordar la ecuación de la resistencia. La resistencia que vimos al final de la clase de ayer, la resistencia es la resistividad por la longitud del conductor entre el área. Entonces, vamos a escribir por aquí esa ecuación. Resistencia, resistividad, longitud entre el área. Entonces, despejando de aquí, la resistividad sería la resistencia por el área entre la longitud. Entonces, deberíamos nosotros de sustituir en la ecuación 14 ese término. O sea, R a la temperatura T por el área a la temperatura T entre la longitud a la temperatura T igual a ρ sub 0. Y ρ sub 0 sería R sub 0 por el área inicial entre la longitud inicial por 1 más αΔT. Entonces, aquí, usualmente, usualmente nosotros despreciamos las variaciones que puedan haber en términos de la expansión lineal y la expansión superficial para el conductor. lo cual, ya siendo bastante preciso, es significativo porque, solo para darles una idea, en este problema la temperatura final que vamos a encontrar es de 1653 grados. Nosotros vimos en termodinámica que la expansión térmica para un intervalo de temperatura tan grande como este pues es realmente significativa. Pero no tenemos la información suficiente como para poder determinar la expansión superficial y la expansión lineal. Entonces, asumimos que el área se mantiene constante y que la longitud también se mantiene constante. De tal manera, entonces, que puedo pasar a una relación equivalente a la primera en términos ahora de la resistencia. Ok, entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar la temperatura final. Para eso, tengo que despejar esta ecuación para delta T. Entonces, si si ustedes me confirman el despeje a mí me queda para delta T me queda R sobre R sub 0 menos 1 entre alfa. ¿Confirmen que eso queda? ¿Están de acuerdo con ese despeje? Sí, ¿verdad? Sí. Pasamos el R 0 a dividir al lado izquierdo, lo pasamos a restar el menos 1 y luego a dividir a todo el alfa. Ok, entonces, si se fijan entonces en la ecuación lo que yo necesito es la resistencia a la temperatura a la temperatura final, ¿no? A la temperatura final. La resistencia inicial y el alfa, ¿no? El alfa lo leemos directamente de la tabla. Lo leemos directamente de la tabla. Entonces, la resistencia que es cuando ya la resistencia a la temperatura T, a la temperatura final, es aquella cuando el foco ya está en funcionamiento. Entonces, me dice que para funcionar los valores de operación son 310 miliamperes y 2.9 voltios. Entonces, precisamente ahí encuentro la resistencia. Recordar que de la ley de Ohm obtenemos que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces, el voltaje es 2.90 voltios y la corriente es 310 por 10 a la menos 3 amperios. Esto me da a mí, confirmen, 4.35 amperios. Sí, muy bien. Entonces, ahora sustituimos sustituimos y el delta T pues entonces sería 9.35 amperios entre 1.12 perdón, ohmios, 1.12 ohmios menos 1 y en este caso alfa que es el coeficiente térmico de resistividad de resistividad es de 4.5 por 10 a la menos 3 grados celsius o realmente celsius grado a la menos 1. Entonces, este delta T a mí me da aproximadamente 1.633 1.633 grados y luego pues hay que encontrar la temperatura final. La temperatura final pues va a ser la suma de la temperatura inicial más el cambio de temperatura o sea 20 grados más 1.633 grados eso me da 1.653 grados. ¿Confirmen que les da eso? Confirmo y los demás solo Oscar habla aquí también confirmo sin que ir haciendo los cálculos sin que ir haciendo los cálculos para que no se duerman ahí en la cama que están tirados ahorita mientras ven la clase ok bueno entonces aquí está otro problema de muestra ahora de resistencia una variación de temperatura entonces como ven son problemas incluso muy similares a lo que hacíamos en expansión térmica así que no no tiene tanta dificultad la mayoría es identificar bien los datos y luego pues ya sustituir en las ecuaciones no sé si hay alguna pregunta algún comentario sobre sobre estos ahí nosotros despreciamos la la expansión pero para saber si la tenemos que despreciar solo si no nos dan lo suficiente datos como para calcularla correcto sí o sea ese realmente es el principal argumento no no puedo calcularla porque no tengo información entonces asumo que no existe entonces la mayoría de los problemas por no decirles todo podría ser que haya un problema ahí donde donde vaya más allá de lo normal el ejercicio entonces puede que nos den información para calcular también eso pero pero la mayoría de problemas que yo he visto en los textos no 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 es tan relevante meterse a eso pues porque es más una complicación y y ya pues ya saben ustedes hacer esos cálculos expansión de área y de entonces no normalmente no es necesario y no hay información también bueno entonces como ven realmente los problemas son muy sencillos a mi parecer a estos problemas son los que tienen que apuntarle al inicio del examen son los problemas a mi parecer del examen los más sencillos si les aparecen estos ejercicios son los primeros que tienen que resolver porque la mayoría son de pura sustitución de datos bueno ahora pasamos a la segunda parte del capítulo donde vamos a explorar un poco algunas ideas de circuitos básicos entonces aquí voy a hacer un resumen de las secciones 25.4 y 25.5 donde nosotros vamos a hablar sobre la fuerza electromotriz la fuerza electromotriz que usualmente se abrevia como la FEM si se le conoce usualmente entonces bueno un contexto antes de definir qué es la fuerza electromotriz lo primero que necesitamos es que el conductor tenga una corriente constante eso no se logra inmediatamente en el circuito o de entrada debe haber un determinado tiempo para que se vea esa corriente constante entonces y la otra cosa es que para que se vea una corriente constante en el conductor este debe estar conectado a una trayectoria cerrada en un circuito tiene que estar en un circuito de tal manera que ese camino cerrado tiene que tener una fuerza impulsora una fuerza impulsora entonces esa fuerza impulsora que necesitamos pues es la que se conoce como la fuerza electromotriz entonces si el circuito no estuviera cerrado sino que estuviera abierto entonces lo que nosotros tendríamos sería una acumulación de cargas en los extremos en un extremo tendríamos acumulación de cargas positivas en el otro acumulación de cargas negativas y eso me generaría otro campo eléctrico además del que ya tenemos de la de la fuente otro campo eléctrico entonces se me generaría un campo eléctrico debido al exceso de carga positiva y otro campo debido al exceso de carga negativa y estos campos se anularían y por lo tanto según la ley de Ohm recordemos que el campo es igual a la resistividad por la densidad de corriente entonces no habría densidad de corriente porque no hay campo entonces por eso necesitamos para conseguir una corriente constante conectarlo a un circuito ok entonces siempre vamos a tener una disminución de la energía potencial cuando se desplazan cargas a través de un material conductor ordinario una resistencia entonces debe de haber una parte en ese camino cerrado en ese circuito donde se incremente la energía potencial si lo pensamos en términos de de fluidos por ejemplo es como que existiera una bomba que impulsara a los portadores de carga a que se movieran entonces en ese caso lo que nosotros tenemos o lo que la fuente me tiene que proveer es energía potencial para poder mover a los portadores de carga en términos o en otros términos un trabajo para hacer un trabajo sobre los electrónicos ok y ese trabajo lo hace la fuerza electromotriz que no es una fuerza realmente es una diferencia de potencial entonces la fuerza electromotriz la definimos como la influencia que hace que la corriente que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor básicamente eso es lo que hace esa es la la fuerza electromotriz y hay que aclarar no es una fuerza en el sentido estricto de la física no es una fuerza no es una fuerza entonces así en términos generales podemos decir que la FEM es una cantidad está definida como una cantidad de energía que es la que tiene que entregar a los portadores de carga por unidad de carga y se nota si yo divido energía por unidad de carga estos son joules por column y los joules por column son es el voltaje es exactamente la misma definición que teníamos del voltaje en el capítulo 23 entonces decimos que todo circuito con una corriente constante debe de incluir algún dispositivo que le provea una FEM una fuente de fuerza electrocumbrista entonces en ese sentido nosotros podemos tener diferentes diferentes fuentes podemos tener baterías podemos tener generadores eléctricos celdas solares termopares celdas de combustible y estos aparatos de lo que se encargan es o lo que hacen es convertir energía energía mecánica energía química en energía potencial eléctrica y la transfieren al circuito entonces cuando nosotros tenemos un circuito vamos a tener diferentes tipos de FEM vamos a trabajar con la primera que es cuando tenemos una una fuente ideal fuente ideal de FEM entonces en este caso lo que tenemos que es una carga positiva estamos usando la convención clásica del movimiento de las cargas positivas una carga positiva Q se desplaza desde un punto A a un punto B o BA en el interior de una fuente entonces sabemos que el cambio en la energía potencial es igual al trabajo al trabajo entonces me quedaría el trabajo para mover de AB de AB es igual nosotros lo vimos en el capítulo anterior igual a la carga por el voltaje de AB y entonces a ese voltaje de AB que es la diferencia de potencial que hay entre entre la región de mayor potencial y la de mayor potencial la denotamos con esta letra épsilon que es el símbolo que usamos para la FEM entonces cuando cuando la fuente es ideal decimos que el voltaje de AB que es el voltaje de los terminales es igual a la FEM entonces el voltaje que me da la batería directamente es la FEM entonces bueno en términos ilustrativos nosotros tendríamos un circuito digamos que aquí está el terminal el terminal A que es donde tengo exceso de carga positiva y aquí tengo el B donde tengo exceso de carga negativa entonces aquí si ustedes notan se me va a generar un campo que va siempre acuérdense cómo van las líneas de campo de la carga positiva a la carga negativa y ese campo entonces lo puedo asociar con un voltaje en estos en estos terminales donde el voltaje de A B es igual a la FEM entonces luego aquí se va a generar un camino cerrado camino cerrado donde la convención clásica es que la corriente va en la dirección del movimiento de las cargas positivas es decir los portadores de carga se mueven del terminal positivo al negativo y esa sería la dirección que tiene y entonces la ecuación que voy a utilizar aquí es que el voltaje de AB que es igual a la FEM pues va a ser igual a la corriente que está se está transportando por el conductor por la resistencia que presenta el conductor esa es la ecuación que vamos a utilizar en este caso entonces decimos que cuando una carga positiva Q fluye alrededor de un circuito el aumento del potencial que es el épsilon conforme pasa a través de la fuente ideal es numéricamente igual a la caída de potencial conforme pasa por el resto del circuito esto que tengo aquí a la derecha el I por R es lo que se conoce como la caída de potencial en la medida que la corriente va pasando por todo el conductor el potencial disminuye y entonces por eso eso es igual a la diferencia de potencial usualmente no decimos diferencia de potencial sino que el voltaje bueno ese era el primer caso cuando teníamos una fuente ideal es el número uno y el segundo caso es cuando tenemos una fuente con resistencia interna es una fuente ideal y aquí tenemos una fuente con resistencia interna para una fuente con resistencia interna entonces bueno en las fuentes reales el épsilon no es igual a la caída del voltaje sino que la fuente de cierta manera tiene o la carga que está en movimiento a través del material encuentra una resistencia a la que nosotros vamos a llamar la resistencia interna de la fuente y la vamos a denotar con una R entonces decimos que en este tipo de casos el voltaje terminal se calcula como el voltaje de AB igual a épsilon menos IR no es IR o sea hay una disminución de la de la FEM o el voltaje o la diferencia de potencial debido a la presencia de la resistencia interna donde esa resistencia interna la denotamos con una R minúscula entonces aquí por tanto o en este tipo de fuentes reales siempre el voltaje de AB va a ser menor a la FEM siempre va a ser así muy bien entonces aquí vamos a seguir una regla cuando nosotros trabajemos con circuitos sencillos que usualmente se conoce como es una de las reglas de Kirchho nosotros no vamos a ver así en general las leyes de Kirchho pero tengo que mencionar que es una de las leyes de Kirchho son dos lo que nosotros tenemos es un cambio de potencial alrededor de un circuito alrededor del circuito entonces el cambio neto de la energía potencial para una carga que está viajando a través de un circuito debe de ser igual a cero por lo tanto el cambio neto del potencial a través del circuito es cero y eso en términos generales lo voy a poner así un enunciado la suma la suma algebraica de las diferencias de potencial de las diferencias de potencial y FEM a través del circuito es igual a cero es igual a cero ok entonces como ilustramos esto como ilustramos esto vamos a a colocar vamos a colocar por ejemplo un circuito de referencia no solamente para que para que veamos cómo pasa esto entonces vamos a tener una fuente aquí las fuentes se representan de esta manera un circuito donde son dos líneas dos líneas paralelas una representa el polo positivo y la otra la más grande representa el polo la más grande representa el polo positivo y la más pequeña el polo negativo y el resistor recuerdan que lo representamos con esta con este símbolo esta va a ser la fuente con resistencia interna la vamos a encerrar en este en este rectángulo eso es lo que usualmente se hace para diferenciarlas de otras fuentes que son ideales donde no hay resistencia interna y conectado a esta fuente vamos a tener una resistencia y luego pues cerramos el circuito cerramos el circuito y le vamos a poner valores vamos a decir que la FEM es de 12 voltios la resistencia interna es de 2 ohmios esto es de 4 4 ohmios la resistencia entonces pues bueno aquí no hay no hay margen de confusión la corriente cuando solo tengo una fuente pues la corriente se sabe claramente para donde se mueve en este caso se mueve en forma antihoraria por la polaridad de la fuente mañana vamos a ver un ejercicio en el cual tenemos más de una fuente y entonces ahí se utiliza alguna convención para poder saber en qué dirección va a ir la corriente pero se puede incluso calcular en el mismo problema para donde va la corriente entonces para este ejercicio voy a hacer no lo voy a calcular de hecho no es el objetivo de hoy mostrar mostrar cómo calcular esto eso lo voy a hacer esta corriente es de 2 amperios 2 amperios si yo hago una gráfica si yo hago una gráfica donde voy a poner en el eje vertical el voltaje en el eje horizontal no me interesa no hay una cantidad en particular simplemente trata de ilustrar el proceso ok entonces lo que quiero mostrar aquí es qué es lo que le pasa a los cortadores en la medida que se van desplazando a través del circuito entonces cuando estamos en la primera parte que es la parte de del paso por la fuente entonces hay una la fuente le está imprimiendo energía a los portadores y por lo tanto el voltaje aumenta entonces hay una subida en la gráfica una subida en la gráfica después cuando atraviesa la otra región aquí de conductor la mantenemos constante después llega a un y puedo poner el valor es 12 12 voltios que es la potencia perdón la diferencia potencial que me entrega la batería cuando pasa por la resistencia interna entonces hay una caída del potencial una caída del potencial entonces disminuye esto lo puedo cuantificar no lo voy a mostrar por lo menos aquí pero sabemos que aquí hay una caída que es I por R sería la corriente por la resistencia sería la corriente que es de 2 por la resistencia interna que es 2 también entonces aquí lo que tengo es una caída del potencial de 4 por lo tanto ya en esta parte el potencial es 8 voltios bien después el portador sigue hasta antes de llegar a la resistencia de 4 ohmios esto lo represento con una línea recta y después al pasar por la resistencia de 4 ohmios otra vez hay una caída hay una caída del potencial hay una caída del potencial y eso lo puedo determinar de la misma manera que con la resistencia interna anterior sería la corriente multiplicada por la resistencia entonces la corriente es de 2 y la resistencia es de 4 entonces aquí tengo una caída de 8 voltios para volver a 0 entonces el potencial cae a 0 antes de llegar otra vez a la fuente y la fuente le imprime nuevamente energía y vuelve a repetirse el ciclo entonces por eso es que en el enunciado anterior decíamos que la suma algebraica de las diferencias de potencial y FEMA a través del circuito debe ser igual a 0 entonces como ven en este caso la suma algebraica sería tengo los 12 que me entrega la batería después tendría menos los 4 que es la caída la caída que tenemos en la resistencia interna menos los 8 que es la caída que hay en la otra resistencia y pues esto me da 0 entonces eso precisamente me dice ese enunciado esa esa ley o ese enunciado nosotros lo vamos a seguir para resolver algunos circuitos entonces en la clase de mañana yo voy a mostrar cómo hacer ese cálculo para encontrar la corriente aquí no lo mostré solamente puse que la corriente era de 2 amperios tal vez para los que ya tienen un poco de experiencia con circuitos tal vez lo vieron de forma muy sencilla verdad pero sé que hay algunos que tal vez no tienen tanta experiencia con circuitos entonces mañana voy a mostrar cómo utilizo esa misma ecuación que tengo ahí para poder determinar la corriente usualmente en estos problemas a uno se le pide un inciso A la corriente luego un inciso B me puede pedir una diferencia de potencial entre dos puntos determinados del circuito y entonces obviamente se necesita como primer paso encontrar la corriente para eso bueno no sé si hay alguna alguna observación en base a esto alguna pregunta en el caso de las fuentes idealizadas esa suma siempre tiene que dar cero sí también solamente que en ese caso no tendría una resistencia interna solo aparecería la pura batería no aparecería aquí como lo tengo encerrado en este rectángulo rojo estoy mostrando que esa es una fuente de resistencia interna no aparecería aparecería únicamente la pura la pura fuente y también se tiene que cumplir que la suma de los de las diferencias de potencial y de las FEMS tiene que ser igual a cero se tiene que cumplir ok ¿alguien más? bueno entonces ahí lo vamos a dejar hoy mañana vamos a resolver al inicio de la clase un problema donde vamos a plantear un circuito y vamos a hacer estos cálculos hay ciertas particularidades a mencionar el problema que vamos a hacer mañana de hecho le vamos a agregar una segunda fuente y cuando se le agregue una segunda fuente entonces pues ya no es tan fácil como la que estoy mostrando aquí en pantalla que yo ya sé que los portadores de carga van a ir en la dirección antihoraria entonces allá de hecho puedo definir cualquiera de las dos convenciones puedo decir que una o que van en sentido horario o que van en sentido antihorario y el mismo problema pues me va a dictar si o la respuesta del problema me va a decir si tomé la dirección correcta entonces esa esa particularidad vamos a explorar mañana y finalmente ya en la segunda parte de la clase vamos a ver cómo calcular la potencia que también se enmarca siempre en esta en este contexto de los circuitos básicamente solo es agregar una una ecuación y hacer un cálculo más de mañana ya digamos que estaríamos prácticamente cerrando el contenido como ya les había adelantado en las clases anteriores mañana vamos a tener clase y la clase va a ser clase normal la actividad grupal la vamos a pasar para el día lunes para que nos sirva como repaso ya de todas de todos los temas voy a asignarles problemas creo que ya hicimos una de del capítulo 21 entonces haríamos problemas del 23 y del 25 en esa en esa actividad eso sería previo al examen del martes bueno entonces nos vemos mañana que tengan un feliz día cuídense mucho muchas gracias